En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hoy en la fiesta de San Lucas nos invita también a ser testigos del Reino, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio del obús. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde los entren y sean recibidos, comen lo que les sirvan, salen a sus enfermos, y digan a la gente, el Reino de Dios está cerca de ustedes. Nosotros, como San Lucas, los demás apóstoles y los evangelistas, somos enviados también a realizar esta misión, revestidos de poder. Jesús nos aconseja además que vayamos, sobre todo, sin grandes armas humanas, sin provisiones, sin muchos recursos, para que quede evidencia que la obra será de Dios. Y lo principal, más que el anuncio de la paz, en cada casa y pueblo donde vayamos, es decirles, una y otra vez, el Reino de Dios está cerca de ustedes. En verdad, el Reino de Dios ya está en medio de ustedes, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estré yo. Tan importante en este mes cultivar ese mensaje al interior de las familias. Entonces, pidamos esa gracia para la nuestra y para la gran familia que formamos en cada una de nuestras comunidades cristianas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Lucas, el evangelista, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!